Para evaluar esta obra, es bien cierto que algunas fallas han tenido y también es bien cierto que le hemos hecho observaciones y en esa manera, discrepando pero respetándonos, se han hecho las rectificaciones del caso. Luego ha venido la autoridad y la autoridad también ha coincidido con nosotros en las observaciones. La autoridad posteriormente se ha rezanado y como dice el señor Arias, es bien cierto, nosotros quisiéramos una obra perfecta, pero... Esa inquietud positiva del barrio San Martín de Pobres y Santa Rosa. Ustedes mismos organizarse para que esto se inaugure, porque a veces la municipalidad hace la obra y a veces no se inaugura. El santo defiende a sus de ustedes y les acompaña para siempre. Bien queridos hermanos, se va a llevar a cabo Agustín Blas con la señora Margarita Palomino. Miren la foto, para la foto. Un aplauso para los padrinos. Para la foto, para la foto. Ahí está, sigue el partido. No la pierdes, eh. Se baja, se baja. ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!